Uno de los mayores misterios de internet está todavía sin resolver, salvo para el reducido grupo de individuales inteligentes que consiguieron pasar las pruebas en la primera y segunda ocasión y que evidentemente no han compartido el resultado con el resto del mundo. Estamos hablando de Cicada 3301, como se llama una serie de complejos puzles criptográficos que aparecieron por primera vez online el 5 de enero de 2012. Ese día, una imagen fue publicada en el famoso foro 4chan, indicando que en ella había oculto un mensaje que llevaría a quien lo descifrase a contactar con sus autores. Decía Y estaba firmado simplemente como 3301. Unos pocos consiguieron el objetivo final de ser seleccionados, a los cuales se le presentaron nuevos puzles más complejos. Sin embargo, y a pesar de que algunos han dicho ser los ganadores finales, en realidad no existe ningún tipo de información al respecto. No se sabe todavía quién es el autor de Cicada 3301. Algunos piensan que puede ser un sistema de reclutamiento de la CIA, la NSA o el MI6. El periodista Chris Bell cuenta en un extenso artículo en The Telegraph la historia de Joel Erickson, uno de los analistas que participó en el descifrado de las primeras imágenes, pero que no logró entrar entre los seleccionados finales. Allí, explica también como en diversos foros aparecieron usuarios aportando pistas falsas, incluso avisando de que los puzles procedían de una organización secreta cuyo objetivo era convertir a la humanidad en el superhombre, The Netsch. También se pensó que podía ser algún tipo de juego promocional de una empresa como Microsoft, por ejemplo. Pero eso quedó descartado ya que nadie hizo uso comercial de las pruebas y puzles. Más extraño todavía, un año exacto después de iniciado el primer juego, volvió a aparecer otra prueba el 5 de enero de 2013. Igualmente, unos pocos consiguieron ser seleccionados entre los primeros en resolver todos los puzles y se le presentaron nuevas problemas individualizados. Una vez más, no sabemos quién ganó, si hubo ganadores, ni quién está detrás del asunto. Silencio total. Los puzles son cada vez diferentes, desde mensajes escondidos en imágenes, en secuencias de números, en números de teléfono que ofrecen nuevas pistas grabadas, incluso en códigos QR como el que apareció en Varsovia en 2012 en un poste en la calle. Cada pista descifrada lleva a la siguiente. Existe un wiki donde se recogen todos los juegos, puzles y mensajes criptográficos de los dos años anteriores resueltos. Así como una completa historia de todo lo ocurrido, incluyendo mitos, fakes y demás, paso por paso. Y en la entrada correspondiente de Wikipedia, se ofrece un listado de los tipos de puzles y las localizaciones implicadas anteriormente, que van desde la mencionada Varsovia hasta Miami o París. El misterio sigue en el aire y podría volver a comenzar. ¿Estarás preparado? Sin más, coméntame aquí abajo tu opinión. Si te ha gustado, dale like, comparte y suscríbete. ¡Activa la camp- ¡Activa la camp- Gracias por ver el video.